Así luce esta quebrada en el corregimiento de Puentes Ogamoso, la temporada del niño y la falta de cultura ciudadana de sus habitantes, se entregan hoy este desolador panorama. Un grupo de personas de este corregimiento impulsan campaña de limpieza para mejorar su estado. Bueno, este 17 de febrero, que es el domingo, se va a celebrar acá la campaña ambiental, que es la limpieza de la quebrada. Es un proceso que se ha estado haciendo cada año, el gestor ambiental que es Salvador Corredor. Y él ha invitado a muchos organismos ambientales de acá del municipio, por ejemplo la policía ambiental, la defensa civil, inclusive la asociación ambiental, algunas juntas de asociaciones comunales que se han apuntado. Pero también sería bueno invitar a estas personas habitantes de acá del corregimiento, ya que podemos ver de acá de la alcantarilla, de donde se empieza a ejercer la quebrada, hasta acá la cascajera, al final donde es la boca del río Sogamoso. Entonces este domingo lo que se va a hacer es sacar toda la basura que se pueda. El cauce de esta quebrada desemboca en el río Sogamoso y es una de las pocas corrientes de agua que atraviesa el corregimiento. Y ahorita se puede decir que está seca, 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 seca. Anteriormente al menos había uno que otro charquito, ¿sí? Bueno, esta vez pues se hizo el rescate de peces de algunos charcos y se llevaron al río, pero esta vez sí quedó seca, seca, seca total. La invitación queda abierta para que los habitantes del corregimiento de Puente Sogamoso participen de esta iniciativa, que es un compromiso con el medio ambiente de este hermoso lugar del Magdalena Medio. Hace más o menos un mes, bien largo atrás, se hizo esa jornada, pero solamente se abarcó la mitad de la quebrada, ¿sí? Y en el momento que estamos haciendo la limpieza, pues vimos personas que tiraban basura, ¿sí? O sea, prácticamente no nos veían y a un compañero hasta lo mojaron con agua, ¿sí? Residual. Entonces la invitación es a la comunidad de acá de Puente Sogamoso a acompañarnos este 17 de febrero a las 8 de la mañana, pues ponerse las botas, los guantes, que aquí están los costales para empezar a... Gracias.